Porque yo no soy un artista de momento, yo soy un artista para siempre. Y te dejamos agonizando, mucho fronteando y yo me estaba organizando. Las baby se reportan desde que estoy aterrizando y van a coserle la boca a todo el que esté de emisario. No soy gante, el comisario, lo que soy es empresario. Todo el que deba que salga, todo el que prometa que cumpla. Quiero un par de galetas, no me importa que se pudran. El que se guille de Tarzan no vuelve a meterse a la jungla. He visto como de sus propias casas los mudan. Tengo una funda pa'l cabrón que se confunda. Si sé que tú eres un parco, te saludo con la surda. Yo tengo un par de bacalas pa' hacer las cosas absurdas. Yo puedo hacer que te suplan y reciban lo que es un barrigo. Yo quiero esta mila siempre. Esto es pa' los que quieren verlo, humillante de morir. Estoy con los mismos de siempre. Hay tiempo de livenos, cabrón, se puede morir. Quiero esta mila para siempre. Ella compró ropa pa' ver mía, se quiere desvestir. Prenda otro fili que me lleve. Cabrón, sea así, yo no quiero vivir. Yo no quiero vivir. Blessing pa' los míos, sí, que sí, vamos a estar, sí. Ellos no son duros, na', cabrón, si no están aquí. Yo forever mío, sí, leyenda desde que nací. Las babies quieren mis hijos, quieren brincar en mi vida. Yo quiero esta mila siempre. Esto es pa' los que quieren verlo, humillante de morir. Estoy con los mismos desde siempre. Estoy en Beli, venos, cabrón, se puede morir. Quiero esta mila para siempre. Ella compró ropa pa' verme, ella se quiere desvestir. Prenda otro fili que me lleve. Cabrón, si no es así, no quiero vivir. Sí, sí. Prende otro fili que voy directo al espacio. En la parte de la veli, cabrón, hay mucho espacio. A veces me siento don Omar, vivo en un palacio. Yo soy un rey, hija de puta, estoy reacio. Siento que me vuelto insane y fumo tanto güey que ya mismo tengo mi estrenco. Viene de parío, o sea, yo no soy filipento. Todo negro y rojo como si yo fuera game. Dark team, almo sin serafín. A tu hock yo le di leche, pero no fue de clean. Yo soy súper patoso, no es que bebo ligny. Mujer me dejó porque no quise darle el ping. Dije, puta, así yo soy. Nadie me mandó, es que yo mismo voy. No lo resuelvo mañana, eso es hoy. Y yo la de cabrón aunque tirada pa' de noise. ¿Me sigue? Dije, dije, dije. Uh-uh, yeah, yeah. Uh-uh. Con lo mismo desde siempre, desde el día uno y no cambio a ninguno. Fuma Marte a Marte y mi mente es Marte como Bruno. Aprendí a diferenciar lo bueno con lo inoportuno. Y ahora quién mejor que yo, no hay ni uno. Yo los cuento con la mano, a mis hermanos y amigos cercanos. Los que mantengo de lejos, también a los que amo. Me acostumbré a tener esta seguridad divina porque nunca pierdo. Y cuando pierdo hasta perdiendo gano. ¿Me entiendes? Los tengo dando vueltas como ruedas. El más duro de los viejos, el más duro de la nueva. El más duro de esta generación y la que venga. Son casi 20 años, soy una fucking leyenda. Gracias a Dios, amen. Nigga, I'm blessed. Que mi hija me ve y me dice, papi, you're the best. Cabrón de ellos ni ronco cuando salgo. Si ya todo el mundo sabe cuánto valgo. Austin. Austin. Una vez más Estás aquí Luz eterna Luz 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 A los 16 en Mercedes, a los 30 en Ferrari Tiny creando himnos desde los 2000 Tenemos más flow que antes y más Benjamines Corriendo por las nubes pa' que los demás caminen Wow, wow, wow Todos los temas pegan como Yelly Clásico Andrea Bocelli Gracias Looney Tune, gracias Nelly Cambiame